Cuando me pierda en la avenida hombrosa de los años, amame, amor, hijo. Cuando bajen las tardes con su triste confia de lluvia y de silencios, amame, cuando haya una nube de sonrisos, de fiestas, de música y de besos. Amame, amame hoy, mañana y siempre, en la alemánía y en la presencia, en el ser, en el llanto, en la sonrisa. Amame, amame hoy, mañana y siempre, siempre, amame, amor, hijo. Amame, amame hoy, mañana y siempre, amame hoy, en las noches, en las almoradas, en las tardes, cuando yo disipe la copa de cristal, frente a los mares. Amame, amame. Amame, amame hoy, mañana y siempre, amame hoy, cuando llamo del Stevens, cuando llamo del ambiente. Amame, amame hoy, amame, amame hoy, cuando llamo delas, Amén. Amén. Amén.